Alejandro Delgado, presidente de la Cámara Nicaragüense de Cuero y Calzado, detalló que la producción de cuero y calzado ha tenido un crecimiento de entre 3 y 4 por ciento, pese a la crisis que enfrenta el país. Entonces creemos que vamos a tener, conforme a la expectativa, entre un 3 a un 4 por ciento de crecimiento. Lo importante en estos momentos es que sí tenemos trabajo. Los otros gremios pues sí están bastante golpeados. No es el caso de nosotros, que sí hemos tenido dificultades, pero nos hemos venido levantando, gracias a Dios. ¿De cuánto ha sido la exportación este año? Sí, esa es una parte positiva que nos hemos ubicado en el tema de las exportaciones, debido a que ahora entre el 30 al 40 por ciento de lo que consume Costa Rica lo llevan de Nicaragua. Por lo menos 40 o 50 talleres de Masaya y como 30 de Granada se dedican a fabricar solamente para Costa Rica. Alega que están buscando nuevos mercados internacionales para importar materia prima. Para el próximo año varios proyectos, entre uno de los proyectos es que en marzo vamos a una alegación de 12 productores a Taiwán con la intención de comprar allá. Recuerden que en Nicaragua y Taiwán tenemos un tratado de libre comercio, Taiwán tiene excelentes materias primas, Taiwán también tiene dinero en los bancos y los bancos nos pueden prestar hasta el 80 por ciento de lo que compremos allá. Asimismo manifestó que el sector también ha sido afectado por el aumento de la tarifa energética y la reforma tributaria. Sí, hemos tenido bastantes dificultades, una de las dificultades de este año fue también la reforma tributaria y aunque no nos afecta a los productores, nos afecta a los compradores. Nuestros compradores algunas veces tienen que hacer pequeños arreglos para poder paliar el problema de la reforma fiscal. Noticias 12, Teresa Reyes. Noticias 12, Teresa Reyes.